Hablar de energía vital es un tema muy complicado, sobre todo porque lo tomamos siempre como algo etéreo, como algo espiritual y no. La energía vital es esa energía que nos hace hacer todas las cosas que hacemos el día a día. Es parte de nuestra existencia y es parte de un proceso celular en el cual obtenemos energía de los alimentos combinada con el oxígeno que respiramos. ¿Por qué se nos baja la energía vital o por qué podemos sentirnos cansados, debilitados y sin fuerza? Por muchas razones. Primera causa, todo lo que llevas a tu boca. El sustrato y la materia prima es vital para poder tener una buena energía. Si no tenemos una materia prima de calidad, no podemos llegar a producir una energía suficiente que nos permita hacer todo lo que hacemos a diario. Dos, hay que respirar muy bien. Si no respiramos bien, no vamos a poder carburar esos nutrientes y hacer que produzcamos la energía de calidad que necesitamos para el día a día. Y tres, depende de lo que hagamos todos los días. Hay mucha gente que dice, no, yo cuando prefiero no hacer ejercicio porque tengo muchas cosas que hacer y eso me desgasta mucho y me quema mucha energía. Si yo pongo a mi cuerpo a producir energía de manera óptima durante el ejercicio, voy a poder hacer que se produzca más energía. Así parezca todo lo contrario. Y los deportistas saben que cuando tienen una actividad física se sienten completamente recargados. También depende de lo que tengamos en nuestra cabeza. Si hacemos una vida tranquila, no nos dejamos llevar del estrés, de la ansiedad, de las preocupaciones, pues vamos a tener el descanso suficiente para recuperar energía y para poder estar bien. Sin embargo, cuando estamos preocupados, gastamos tanto pensando y gastamos tanto en procesos mentales que no podemos tener una energía libre disponible para nosotros. El mensaje es, amigos y amigas, piensa qué comes, qué haces y qué piensas. Es la única manera de poder garantizar tener la energía vital suficiente y necesaria para mantener a mi cuerpo con todo lo que hace y segundo, para poder tener mi mente completamente despejada y ser más productivo. Así que a tener mucha energía vital.